Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. En la receta de hoy les voy a enseñar el paso a paso para hacer alfajores de maicena. A mí los alfajores me encantan y estos que son ahí de maicena relleno, ¡ah! Están deliciosos. De hecho, si a ti te gustan tanto los alfajores como a mí, regálame ese like, ese me gusta, para yo saber que tú y yo compartimos el gusto ahí por los alfajores. A mí sin duda me encantan, así que por eso les traigo esta receta en donde les voy a enseñar el paso a paso sobre cómo los preparo yo. Y créanme que es muy fácil y muy sencillo y el resultado ¡wow! El resultado queda delicioso, a mí me encantan. De verdad espero que a ustedes también les guste muchísimo, les sirva y les ayude esta receta. Y no me voy a alargar más y vamos a lo que vinimos, vamos ya con el paso a paso. Comenzamos con los ingredientes para nuestros alfajores que serán 300 gramos de maicena, 200 gramos de harina de trigo, 150 gramos de azúcar, 3 huevos, 200 gramos de mantequilla, levadura en polvo, una cucharadita, una cucharadita también de vainilla, ralladura de limón, luego coco rallado y dulce de leche. Ahora sí, vamos con la preparación. En un recipiente vamos a poner, como ven, la mantequilla, que como pueden ver está bien suavecita porque la tenemos a temperatura ambiente, que sea suave para que así se integre todo mejor. Después, como ven, le añado el azúcar y aquí con una batidora eléctrica. Voy a ir mezclando muy bien estos dos ingredientes. Obviamente que también lo pueden hacer con una varilla manual. El punto es que todo se vaya integrando bien, como ven, se forma una consistencia pastosa. Aquí, como ven, le estoy poniendo los 3 huevos y la esencia de vainilla. De nuevo esto lo vamos a mezclar todo muy bien, como les digo, con una batidora eléctrica o de manera manual. La idea es que todo quede bien integrado y bien mezclado aquí unos 5 minutitos más o menos batiéndolo. Después, como ven, le voy a poner la ralladura de limón. Esto le da un aroma súper delicioso y un sabor también así cítrico muy, muy rico. Seguimos batiendo, seguimos mezclando todo muy, muy bien hasta que todo quede de una consistencia homogénea. Ahora aquí voy a poner un colador porque voy a tamizar los ingredientes sólidos. Como ven, pongo la harina de trigo y voy a tamizarlo con ayuda del colador para que así no queden grumitos de harina luego en la masa final. Lo mismo vamos a hacer con la maicena. Vamos a ponerlo en el colador y vamos a ir tamizándolo, vamos a ir colándolo para que así todos los grumitos o cualquier corteza durita que tenga la maicena se quede precisamente en el colador y que no vaya a parar a la masa. Y haremos lo mismo con la levadura en polvo. Vamos a tamizarlo todo muy bien. Y ahora esto de nuevo lo vamos a mezclar todo muy bien. Aquí ya no lo estoy haciendo con la batidora eléctrica, sino que lo estoy haciendo con una espátula de manera, de forma manual para así conseguir que todo quede bien, bien mezcladito. Esto poco a poco vayan mezclándolo todo muy bien hasta que, bueno, llegue el punto de que ya no necesiten la espátula porque vamos a meter nuestras manos ahí en la masa. Como ven, aquí ya estoy haciéndolo con mis manos. Aquí, bueno, dependiendo de la consistencia que tengan en la masa, si ven que sigue muy húmeda, le pueden poner un poquito más de maicena que es lo que hice yo, porque la idea es que esta masa quede no seca pero que no se nos pegue en las manos. Como ven, aquí a medida que vayan amasando, vayan poniéndole un poquito más de maicena hasta que llegue el punto en el que, como ven, toquen la masa y no se les pegue en los dedos. Después, en la mesa vamos a poner también un poquito de maicena y aquí vamos a comenzar a amasar mejor esta masa ya extendiéndola sobre una mesa, sobre una encimera, lo que quiera. Aquí, bueno, me voy a quedar con un trozo de la mezcla y voy a hacerlo con ayuda de un rodillo. Voy a aplanar bien esto, como ven. Vamos a ir estirando bien, bien la masa para que quede como una especie de tela bien, bien finita. Bueno, tómense su tiempo. Por eso es importante que la hayan amasado muy bien para que no esté pegajosa y que así no se pegue ni a la mesa ni al rodillo que estén utilizando si no tienen un rodillo de madera. Pueden utilizar lo que tengan de plástico, incluso alguna botella de cristal. Aquí, como ven, estoy utilizando un cortador, un molde y voy a ir haciendo cortes, como ven, para que así, bueno, vaya teniendo la forma ya del alfajor en el tamaño que quiero. Aquí pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran, más pequeño incluso, más grande. Pueden utilizar algún vaso, alguna tapa, lo que sea. El punto es tener medidas así exactas y muy, muy parecidas, casi igualitas. Después, como ven, bueno, retiramos todo el exceso y vamos a hacer este proceso todas las veces que sean necesarias hasta terminar de hacerlo en toda la masa. Después, aquí, en una bandeja voy a poner, como ven, un papel de horno y vamos a ir poniendo ahí los moldes o las figuras que acabamos de hacer una al lado de la otra. Después, como ven, las estoy aquí acomodando bien, dejando un pequeño espacio entre ellas para que no se peguen y luego esto lo vamos a llevar al horno. El horno, mi horno en este caso, lo puse a 180 grados y los estuve horneando durante 20 minutos, el horno encendido por arriba y por abajo. Como pueden ver, así es como quedan, no tienen que quedar muy oscuras ni demasiado doradas. Vamos ya con el relleno. Aquí voy a utilizar el dulce de leche. Como ven, si no les gusta el dulce de leche, le pueden poner cualquier otro que a ustedes les guste, pero con el dulce de leche es el toque perfecto, le da un sabor súper, súper rico. Como ven, lo pongo ahí en el centro y luego lo tapo por el otro lado y voy girando un poquito la mezcla o la masa, por así decirlo, para que así el dulce de leche se esparza de manera uniforme en todo el alfajor. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de los alfajores. Con esta cantidad salen bastantes, bastantes alfajores. Como ven, aquí ya estoy casi terminando. Ponemos el dulce de leche, esparcimos bien por todo el alfajor. Aquí, si quieren, le ponen más o menos. Aquí, como ven, vamos a la decoración. Como ven, con la cuchara, voy a poner un poquito más del dulce de leche por la parte de fuera, lo que queda hacia afuera. Pueden hacerlo con una cuchara, con un pincel, incluso con los dedos. Cuando ya lo tengan ahí todo bien, bien rebañadito del dulce de leche, vamos a ponerle el coco rallado, que va a quedar todo pegadito al dulce de leche. Y sin duda, le da un sabor. Primero, un sabor delicioso y exquisito. Y luego, visualmente, le da una decoración muy, muy bonita. Este proceso puede ser un poquito lento, un poco entretenido. Pero bueno, es para disfrutarlo. Lo puedes hacer en familia o si lo haces sola. Pero ahí, como que para desestresarte, por así decirlo. Quedan súper, súper bonitos aquí. Como ven, ya casi, casi estoy acabando. Me queda el último. Y vean ustedes el resultado final. ¡Wow! Yo estoy encantada. Queda riquísimo. El sabor está súper delicioso. Para una merienda, para tomarlo con un café, con un té, incluso con un chocolate. ¡Wow! Esto está delicioso. Por cierto, como les dije antes, si no quieren utilizar el dulce de leche, pueden ponerle cualquier otro dulce, mermelada que quieran. Pero con la Nutella también queda delicioso. Así que pruébenlo y ya me contarán qué tal. Sin duda, esta receta se la súper recomiendo. Y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like para yo saber qué les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido. Les mando un besazo gigantesco. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!